Si algo nos genera el dinero en lo que tiene que ver con finanzas personales es incertidumbre, estrés, preocupación, porque nunca sabemos realmente qué va a pasar en materia financiera. Estoy hablando, ¿verdad? No sabemos si vamos a tener más dinero en el futuro, si vamos a tener el trabajo o no lo tendremos. Hay muchas variables de lo que pueda suceder. Entonces, la incertidumbre parece ir de la mano del dinero y las finanzas familiares. Entonces, qué bueno sería poder encontrar un producto que nos generara una certidumbre, una seguridad de que en un futuro voy a tener un ahorro que va a estar creciendo, que está en un lugar seguro. Y que me da la tranquilidad de no tener que preocuparme o estresarme por qué va a pasar más adelante. O de cómo va a ser mi retiro. O de si voy a tener para la educación y la universidad de mis hijos. O si voy a poder comprarme o no una casa, por ejemplo. Y de todo eso es que habla varios libros que sigo leyendo. Este lo he leído como cinco veces. O este que me acaba de llegar y como les decía, estoy leyendo. ¿Por qué? Porque sí existe. Si usted le pregunta a alguien, tú conoces un producto financiero que te dé una garantía, que me dé la seguridad de que todo va a estar bien en un 5, 10, 15, 20, 30 años, 40 años, si es joven la persona. Muy seguramente le va a decir que no. A no ser que se encuentre una persona que escucha cuenta conmigo. En radio o en redes sociales. Y lo digo con un gran orgullo. Porque ahora me encuentro, hago citas con familias o personas. Y ya saben todo. Ya saben todo. Tienen algunas dudas, una u otra pregunta. Y empecemos. Sí existe ese producto. Sí existe ese producto. Y es un tipo de póliza de seguro de vida que te da garantías. No garantía, ojo, no garantía de cero pérdida, que es buena. Es buena. Que si yo pongo mi dinero en un lugar y me garantizan que nunca va a haber pérdida, que en el peor de los casos mi dinero siempre va a estar ahí. Está bien. No perder en finanzas es casi que ganar. Que si tú tienes ahorrado 10.000 y te garantizan que siempre van a haber 10.000, está bien. Va a haber un crecimiento. Pero en el peor de los casos siempre va a haber 10.000. Ok. Es bueno. Eso es bueno. Pero si además me garantizan un interés compuesto anual, el 3 o el 4%, todavía mejor. Porque entonces yo puedo asumir, sacar la calculadora, hacer números y asumir cuánto voy a tener en 10, en 20, en 30 años. Ese es el concepto del Fondo de Ahorros y Préstamos, FAP, FAP. En el que tú puedes ahorrar con una garantía de crecimiento. Además, te van a dar en este tipo de póliza un dividendo a final de año o a principio de año anual que no está garantizado, pero lo han pagado por más de 100 años. A propósito de eso, ustedes sabían que en la crisis del 2008, la crisis grandísima económica que hubo acá, muchos de ustedes se acordarán, 356 bancos en los Estados Unidos quebraron. Búsquenlo en internet. ¿Cuántos bancos quebraron en la crisis del 2008? 356 o 352 por ahí. ¿Y saben cuántas compañías de seguros de vida quebraron en el 2008? Cero, ninguna. Entonces, queremos quitarnos la incertidumbre de qué va a pasar con mi dinero. ¿Cómo voy a estar económicamente más adelante? ¿Cuándo mis hijos crezcan? ¿O cuando llegue el momento de enviarlos a la universidad? ¿O cuando yo me vaya a retirar? ¿O cuándo es que me voy a comprar la anhelada casa que queremos? ¿Cumplir el sueño americano de comprarme una propiedad para vivir y ver crecer a mi familia ahí? Eso se puede predecir con este tipo de póliza en el fondo de ahorros y préstamos que maneja con el que hacemos el concepto del banco infinito. Que es este maravilloso libro que estoy leyendo ahora. Me llegó ayer. Y aquí lo explica. Funciona con un ahorro que siempre está en crecimiento. Un ahorro que como tiene una garantía de crecimiento, pues nos acostamos y nos levantamos sabiendo que el dinero siempre va para arriba. Siempre va a estar creciendo. No lo afecta a nada. No lo afecta a la bolsa de valores. No lo afecta a la economía, a la guerra. No lo afecta a nada. Es la compañía directamente que está garantizando que va a pagar eso. Más el bono. Así, porque cualquiera diría, bueno, si ahorras y sacas, entonces pues ya el crecimiento se complicó. No. Porque aquí viene tal vez el mejor beneficio de todos. Que tiene, hoy ya le aumenté. No 22, tiene hasta 25 beneficios. Dependiendo de la compañía que utilicemos. Pueden ser 15, 18. Pero hay una compañía que hasta 25 beneficios te puede dar. Para mí el mejor beneficio es que tú, mientras ves cómo tu ahorro está creciendo, creciendo y creciendo como una bola de nieve con interés compuesto, más el dividendo, más el bono que te dan, al mismo tiempo que eso está sucediendo, tú puedes pedir préstamos del seguro de vida, de la compañía. Ese es el instrumento que te puede predecir tu futuro financiero. Hola, si te interesó alguno de los temas que has visto en este programa, puedes hacer una cita con uno de nuestros especialistas para obtener más detalles. En Mauricio Cárdenas Financial podemos ayudarte a pagar tus deudas en 10 años o menos, incluyendo tu casa. Si no tienes deudas, te podemos ayudar a ahorrar para que puedas comprar la casa de tus sueños. Nuestro método es matemático y por eso no falla. Para comunicarte con nosotros puedes marcar el teléfono 888-991-3777 o también a través de nuestras redes sociales con el nombre de Mauricio Cárdenas Oficial. Nosotros te podemos ayudar a obtener un seguro de vida con ahorro, un seguro funerario, planes de retiro y por supuesto la mejor inversión, la compra de una casa. Para comunicarte con nosotros puedes marcar el número que aparece en tu pantalla o también a través de nuestras redes sociales. Búscanos como Mauricio Cárdenas Oficial y recuerda, la libertad financiera se logra con la educación financiera.